Bueno Pichi, contanos cómo viene el partido hoy, un comienzo quizás un poco tembloroso con el gol de Holanda, después se pudieron reponer. Sí, la verdad que con el gol en contra, y ellas empezaron en los 15 segundos con un parme, sabemos que es un rival muy duro y un equipo muy bueno, así que nunca perdimos la esperanza y la gana de jugar. Creo que el tercer y cuarto fueron muy buenos nuestros y por eso pudimos ganar el partido. Bueno, una final con un poquito de suspenso también. ¿Un final? Ah, sí, con el gol de Carles. Yo pensé que había visto un pie de luz y como que no me salió gritarlo tanto, pero bueno, por suerte no fue pie y pudimos ganar lo que creo que lo merecíamos. ¿Cómo sentís el hecho de estar jugando en Mendoza con toda esta gente que los está acompañando? No solamente desde Argentina, sino han venido gente de Paraguay, Uruguay, Chile, que la verdad que quizás antes era un poquito impensado y hoy que sean ustedes referentes a nivel continental es muy importante, ¿no? La verdad que recién firmé una bandera de Paraguay y me parece increíble, pero bueno, mientras el hockey se haga más popular, me parece bárbaro. Es un deporte muy lindo de jugar y bueno, con estos partidos se demuestra que es muy divertido también para ver. ¿Qué sentís vos como Mendozina también? La verdad que es mucha alegría. Hoy encima justo me tocó hacer el primer gol. No sabía cómo festejarlo, lo que le dije a toda mi familia, a todas mis amigas, a la gente que me quiere y siempre estuvo conmigo. Y compartir esto con toda mi gente es una alegría enorme. Bueno, quizás uno cuando está haciendo la carrera internacional como jugador recibe un poco muchas cosas personales quizás como para poder llegar al objetivo de esta carrera internacional. ¿Cómo lo vivís vos como jugadora y qué cosas de las cuales, por supuesto, uno no se arrepiente a la hora de formar esta carrera? Siempre para lograr un sueño uno deja un montón de cosas y en la vida siempre uno tiene que decidir. Obvio que yo decidí esto y tuve que dejar un montón de cosas, pero me hace feliz. Tengo lejos a mi familia hace ocho años porque vivo en Buenos Aires, pero nada, estoy muy feliz porque estos momentos me hacen muy felices. Bueno, es hora también para un canal para dejarle la saludación a la gente que nos está acompañando del hockey, no solamente de Argentina, sino del mundo también. Así que bueno, hacer unas palabras de tu parte. Bueno, que disfruten mucho el torneo. Ojalá que mañana en la final se nos dé también y que sea un partido muy divertido para toda la gente. Y nada, sigan acompañándonos. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias.